Si te vas, que desilusión, sabes que te quiero Ese corazón ya no puede más, sabes que no espero Ni una noche más Bandolero, con tu cuerpo, ya no me vas a separar Nadie una lágrima Bandolero, en silencio, no volveré a derramar No apuñalaste este corazón Ya no te creo más Tú, que le has robado toda la ilusión A mi amor te duda Hoy, llegó el momento de decir adiós Y ya no vuelva más Hoy, llegó el momento de decir adiós Y ya no vuelva más 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 Sé que vendrás a mis pies a robarme un beso Suplicarás, pedirás perdón Pero no hay regreso De una noche más Bandolero, con tu cuerpo, ya no me vas a encargar Ni una lágrima Bandolero, en silencio, no volveré a derramar No apuñalaste este corazón Bandolero, en silencio, no volveré a derramar Ya no vuelva más Tú, que le has robado toda la ilusión A mi amor te duda Hoy, llegó el momento de decir adiós Y ya no vuelva más Hoy, llegó el momento de decir adiós Y ya no vuelva más Oh, oh, adiós Oh, oh, adiós Oh, oh Y ya no vuelva más Oh, oh, adiós Oh, adiós Oh, oh Y ya no vuelva más ¡Halae! 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 Tu espuñalas de este corazón Ya no te creo más tú Que hayas robado toda la ilusión A mi a mi te gusta Hoy llegó el momento de decir adiós Y ya no vuelva más Hoy llegó el momento de decir adiós Y ya no vuelva más Oh oh adiós Oh oh adiós Oh oh Y ya no vuelva más Oh oh adiós Oh adiós Oh oh adiós Y ya no vuelva más Adiós ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vija, no vengamos!